Qué sorpresa está la vida, encontré a ti en media calle Una chispa en equilibrio, dinamita que estalló Te encontré un poquís más gorda, fue mirarte y derromarme Te creí asunto olvidado y otra vez me equivoqué Ustedes, como Que era en silencio Que eres feliz, mi bien Porque a mi puerta hay el amor Eso va para las que a diario se topan con el amor de su vida Pero no lo pueden saludar porque va con su vieja Échale la cumbia papi, dice ¡Qué sorpresa está la vida! Encontré a ti en plena calle, una chispa en equilibrio, dinamita que estalló Te encontré un poquís más gorda, fue mirarte y derromarme Te creí asunto olvidado y otra vez me equivoqué ¿Cómo? Tú eres feliz, mi bien Porque a mi puerta el amor nunca volvió Y arriba la mujer Esa mano para arriba y aplaudiendo Yo me encuentro tan pequeño que no pude sincerarme Ni decirte extraño tanto como nunca imaginé Desde entonces como espuma Creció el miedo a seguir solo Porque no he encontrado a nadie que me llene igual que tú Cómo te va, mi amor, cómo te va Cómo te va, mi amor, cómo te va Eres feliz, mi bien Porque a mi puerta Cómo te va, mi amor, cómo te va Se pueden sacar los celulares hasta arriba Se puede o no se puede Celulares, celulares, celulares Con el celular indígena si les gustó esta rola Pa' grabarla y lanzarla por todo Acapulco Por todo México y Estados Unidos Venga, el corito dice Cómo te va, mi amor Eres silencio Eres feliz, mi bien Porque a mi puerta el amor Nunca volvió Se siente chingón de ser del municipio de Acapulco Y a huevo se siente el chingón de ser del guerrero Cómo te va, mi amor Cómo te va, mi amor Cómo te va, mi amor